Y, como ustedes saben, Lorenz Goldberg en el día de hoy tenía una jornada clave que tenía relación con su actividad en el cónclave de la UDI, en donde iba a entregar palabras para de esa forma reafirmar su candidatura presidencial. Esto lo iba a hacer a cerca de 300 militantes aproximadamente que son los que van a participar. Y dentro de las principales ideas que se han destacado, los trascendidos que hay en la prensa respecto a lo que contiene este discurso, es que principalmente partirían las palabras del exministro Lorenz Goldberg señalando que no se han equivocado en la decisión que están tomando, están tomando la decisión correcta y principalmente lo que busca destacar es su perfil independiente, es su historia y su vida personal como un ejemplo de superación, es su perfil también de ser una figura de recambio político, son partes de los puntos fundamentales que van a tener este discurso, en el cual además también se le entrega un apoyo por parte de la UDI a el exministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg. Y como ustedes saben, eso se da también una jornada clave a nivel político, porque también en el día de hoy y antecedía a esta información que le estamos entregando, lo sucedido en Renovación Nacional, y también destacamos las palabras que entregó Andrés Salaman, que señala que estas primarias o esta contienda con Lorenz Goldberg no van a ser para que no se perjudiquen entre ellos y no exista algún tipo de clima hostil, sino que más bien buscan justamente potenciarse y el día de mañana sí poder enfrentar a la concertación. Entonces, en el día de hoy, en el cónclave de la UDI, vamos a estar atentos a las primeras palabras que entregue Lorenz Goldberg, con esto ya se oficializa el apoyo que le da este partido al presidenciable, y además también, como les comentábamos, hay ciertos puntos que se van a destacar durante estas jornadas, que principalmente tienen que ver con este perfil que va a ser uno de los ejes importantes de su campaña, que es este perfil de una persona que va a destacar su esfuerzo personal, que no viene de las cúpulas políticas, este perfil independiente, que son parte de las ideas fuerza que van a ser parte entonces de las palabras que entregará en el día de hoy Lorenz Goldberg, para de esa forma ya oficializar su candidatura presidencial como abanderado de la UDI, con miras a lo que vaya a suceder en las primarias que va a tener la alianza oficialista.